¿Sabes? A ver... Maximus Es la última vez, Juan Guarnizo Es la última vez que me quitas el premio ¿Me has escuchado? Si tengo que hacer mi amigo de Auroplay, lo haré Seré su mejor amigo Le limpiaré el culo Le chuparé la culo Si tengo que hacer eso, lo haré Rubius ya no me vale Ya no quiero ser el amigo de Rubius No quiero No me ha servido de nada durante los años ¿De qué me ha servido ser el amigo del compañero de piso de Rubius? ¿Dónde estás Ibai? Escúchame muy bien, Maximus Te puedes hacer amigo de Auroplay No tienes ningún problema Con hacerte amigo de Auroplay Pero quiero que te quede algo muy claro No importa que tanto le chupes el culo No importa que tantas bolas te tragues Nadie chupa culos mejor que yo ¡Nadie! Desde pequeño Bueno, no Desde adulto me lo han dicho Nadie chupa bolas mejor que yo Tendrás que practicar con muchas bolas Para chuparla tan bien como yo No voy a permitir Que el próximo año Me lo quites Por muy amigo que te hagas de Auron Y si es necesario Que luego le chupa el culo al Rubius ¡Lo haré! ¡Y con gusto! ¿Ok? Mira, este es mi premio Míralo ¡Es mío! ¡Es de Monterrey para el mundo! ¡Gracias! Continuamos Disculpen por el momento ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!